La oculoplástica es la parte de la oftalmología que se dedica tanto a la enfermedad como a la parte más estética de párpados, de vía lagrimal y de la órbita. Los problemas más frecuentes que solemos encontrar como oculoplásticos en las consultas, a nivel más funcional tendríamos todo lo que es patología de tumoral o patología de malposición a nivel de los párpados. Y luego hay un problema que cada vez está más en auge, es toda la parte estética que conlleva la zona periocular que cada vez es más demandada. Los procedimientos más habituales que realizamos como oculoplásticos se pueden dividir en dos grandes ramas, el área no quirúrgica y la quirúrgica. En el área no quirúrgica destacar los neuromoduladores, es decir, sustancias que vamos a utilizar para prevenir las arrugas de expresión y los láseres. Hay muchos tipos de láseres y principalmente destacaría el IPL que podemos utilizar para combatir las manchas o signos del fotoenvejecimiento. Y otros ciertos láseres que nos van a ayudar a tensar lo que son los tejidos perioculares o retirar lesiones como papilomas que pueden ir apareciendo. Por otro lado, en la rama quirúrgica destacar principalmente la cirugía Prínceps que es la blefaroplastia, es decir, la cirugía en la que tratamos el párpado tanto superior como inferior. Por otro lado, la cirugía de tosis o párpado caído y también me gustaría destacar la cejaplastia en la cual recolocamos la ceja que en ciertos pacientes ha podido ir disminuyendo su altura con el tiempo. No todas las blefaroplastias son iguales y tradicionalmente lo que hacíamos en esta cirugía era retirar piel e incluso retirar grasa. Sin embargo, hemos visto que uno de los factores que más envejecen a nivel periocular es que con el tiempo se va produciendo una pérdida de volumen. Entonces, desde Quirón Salud Zaragoza hemos apostado por llevar esta cirugía a un pasito más allá y en lugar de retirar ese volumen lo que hacemos es mantenerlo alrededor de toda la órbita para otorgar al paciente un aspecto mucho más rejuvenecedor y sobre todo de salud y naturalidad. Por otro lado, otro de los tratamientos más en auge a nivel de oculoplástica son los neuromoduladores. Son sustancias que inyectadas en el tercio superior de la cara de los pacientes, es decir, en frente y zona periocular, van a conseguir tres efectos fundamentalmente. Por un lado, van a mejorar muchísimo la calidad de la piel y luminosidad. Por otro lado, disminuyen las arrugas de expresión. Y por último, nos van a dar un efecto de prevención de signos de envejecimiento a largo plazo. Nuestro objetivo fundamental, más allá de mejorar la estética de nuestros pacientes, es aportarles mayor calidad de vida. Quirón Salud. La salud persona a persona.